Las historias alternativas son una forma muy divertida e interesante de poner a volar nuestra imaginación, al mover piezas clave en la historia e imaginar como esto hubiera impactado enormemente en el transcurso de esta, como, ¿Qué hubiese pasado si Napoleón no hubiese invadido España? ¿Qué hubiese pasado si los confederados hubiesen ganado la guerra civil americana? ¿Qué hubiese pasado si los nazis no asumían el poder en Alemania, entre otros? Hay una pequeña parte de la historia muy poco conocida, pero muy importante en cuanto a eventos históricos se refiere, estamos hablando de un jefe de estado de Alemania, que lamentablemente tuvo un destino muy trágico, pero que según muchas personas, pudo haber influido muchísimo en la historia de este país, e increíblemente, haber evitado las dos guerras más sangrientas de la historia, la primera y la segunda guerra mundial. El día de hoy te hablaré, sobre la historia de Federico III de Alemania. En 1871, con el final de la guerra franco-prusiana, la confederación alemana del norte, junto con algunos otros reinos y ducados alemanes, se unificaron e iniciaron el imperio alemán, marcando así el nacimiento de lo que hoy en día conocemos como la nación de Alemania. Este imperio era una monarquía constitucional, y estaba gobernado en conjunto por el jefe de gobierno, o sea, el canciller, y por el jefe de estado, o sea, el emperador o el kaiser. El puesto de canciller estaba ocupado por Otto von Bismarck, que fue una figura política clave en la unificación alemana, y el puesto del emperador estaba ocupado por Guillermo de Hohenzoller, o Guillermo I de Alemania, quien había sido rey de Prusia antes de la unificación alemana. Ambos, el canciller y el emperador, eran personajes muy conservadores y militaristas, tal como la tradición prusiana lo dictaba. Defendieron el uso de la fuerza para unificar Alemania, y abogaron por la expansión de esta nación, consiguiendo un imperio colonial en 1885. El emperador Guillermo I tenía un hijo, Federico de Hohenzollern, que era el heredero del trono. La madre de Federico, Augusta de Sajonia Weimar, se encargo de que su hijo recibiera una educación clásica liberal, centrada en las artes y en la literatura. Federico creció en una época conflictiva, durante las rebeliones en Alemania de 1848, donde hubo mucha influencia del liberalismo y del nacionalismo. Cuando tenía 18 años, fue a estudiar a la Universidad de Bonn, donde recibió mucha influencia de profesores liberales, y se casó con la princesa Victoria de Sajonia Coburgo-Gotta en 1858, quien también tenía muchas ideas liberales, y con quien tuvo ocho hijos. A pesar de la diferencia ideológica con su familia, tuvo que servir en el ejército de Prusia, y participar en la segunda guerra de Schleswig en 1864, en la guerra austro-prusiana en 1866, y en la guerra franco-prusiana en 1870. En esta última guerra, Federico destacó mucho por el trato humano que le daba a las tropas y prisioneros enemigos, y en una ocasión comentó ante periodistas franceses, No me gusta la guerra, señores, y si tuviera que reinar, no la haría jamás. Y después de esto, un periodista francés comentó, El príncipe heredero ha dejado innumerables rasgos de bondad y humanidad en la tierra contra la que luchó. Tras finalizada la guerra de unificación de Alemania, el príncipe Federico se alejó más del ejército y de la vida política, debido a su grande diferencia con su padre y con el canciller Bismarck. Federico estaba en contra de la expansión del ejército alemán, y en contra de la filosofía de Bismarck, que decía que Alemania debía ser unificada por la fuerza. También durante este periodo, se vio involucrado en la creación de obras públicas, como escuelas, iglesias, hospitales y museos. Durante muchos años el príncipe Federico había sido un gran fumador, y en 1887 este empezó a enfermarse, y a tener algunos problemas en su garganta, empezó a sufrir de ronquera y a expulsar catarros. Desde este periodo Federico fue tratado por múltiples médicos, en el Reino Unido, Alemania, Austria e Italia, y a pesar de que en algunos episodios logró demostrar alguna mejoría, su enfermedad no tardaba en manifestarse otra vez. Un año después, en 1888, Federico finalmente fue diagnosticado con cáncer de laringe, pero, tres días después, su padre Guillermo I murió, e inmediatamente Federico se convirtió en el emperador de Alemania, como Federico III de Alemania. Federico asumió en marzo de 1888, y ya a este punto se encontraba muy enfermo, e incapaz de realizar la mayoría de sus reformas. Federico tenía planeado reformar la constitución, para limitar el poder del canciller, y reformar el poder imperial, para así poder gobernar en conjunto con su esposa Victoria, e introducir a liberales alemanes en su gabinete. Sin embargo, el emperador Federico no pudo hacer nada de esto, y cada vez se hacía más claro el oscuro destino que le auguraba. En mayo de 1888, Federico declaró, No puedo morir. ¿Qué le ocurriría a Alemania? Y comenzó a empeorar todavía más. Empezó a perder completamente la voz, e incluso la capacidad de caminar. En sus últimos días estuvo confinado en su cama, y lo último que escribió en su diario fue, ¿Qué me está pasando? Espero ponerme bien rápido, tengo muchas cosas que hacer. Cuatro días después, en junio de 1888, Federico III de Alemania murió. Inmediatamente después de la muerte del emperador Federico, lo sucedió a su hijo Guillermo, quien fue coronado como Guillermo II de Alemania. El nuevo emperador Guillermo, era una persona todavía más conservadora y militarista que su abuelo, o que el canciller Bismarck. Guillermo no compartía ninguna de las ideas liberales de sus padres. A su padre Federico lo tildaba de cobarde y débil, y su madre Victoria lo describía como un hombre completamente prusiano. Guillermo II llevó a Alemania un nuevo curso, rompió la alianza con el imperio ruso, aumentó mucho las rivalidades con Francia y con el Reino Unido, con este último comenzó una carrera naval armamentística, con el fin de quitarle la supremacía naval. Tuvo una política exterior muy expansionista y colonial, llevó a Alemania múltiples guerras y conflictos, como las guerras civiles de Samoa, la crisis de Marruecos, la rebelión de los Bolsers, el bloqueo naval a Venezuela, algunas campañas coloniales en África, y por último la Primera Guerra Mundial. En esta última guerra, Guillermo II estaba convencido de que Rusia, Francia y el Reino Unido, tenían una conspiración para acabar con Alemania, y fue un miembro activo de las potencias centrales, aunque, esta guerra terminaría por llevar a Alemania a una de sus peores derrotas en toda su historia, y a firmar el Tratado de Versalles. Las duras condiciones de este tratado, sumado a otros eventos como la ocupación del Ruhr, y la siguiente hiperinflación de Weimar, terminó por causar el ascenso de los nazis en Alemania, en 1933, la política exterior expansionista, revanchista y jingoísta de la Alemania nazi, terminó por causar la Segunda Guerra Mundial, y con ello, la peor derrota de Alemania en toda su historia. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron una de las dos guerras más seguintas de toda la historia, con más de 30 y más de 80 millones de muertos respectivamente. El inicio de estos conflictos se debió en gran medida a los eventos posteriores, causados directa o indirectamente, por la muerte del emperador Federico III. Si este hombre hubiera podido gobernar más tiempo, si este hombre hubiera podido sobrevivir a su enfermedad, y llevar a cabo sus reformas, y su política exterior anti-belicista, muy probablemente se hubieran podido evitar, estas grandes catástrofes que representaron las guerras mundiales. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete, comparte este video con tus amigos, y hasta la próxima.